Cuando me gusta este rancho Por eso seguido vengo Vaya la vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Pareces amapolita Cortada en el venero Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser Gavilar Y que tú fueras paloma Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero Música 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 En un pueblo de la sierra Viviendo tranquila está Música Olvida ya esos quereres Música Al cabo pa' que los quieres Si no han de volver jamás Música 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 A veces hasta ella llora Música Y el llanto la descolora, pero se vuelve a pintar La roja en las mejillas, las nahuas a la rodilla, a veces por la calor Usa las prensas cortadas, y las ojeras moradas, y las uñas de color Ya me voy mi guarecita, para esa ciudad bendita, donde me enseñe a besar Tengo unas ganas inmensas, de enredarme entre sus prensas, y de volverla a besar Al pie de un verde pinito, me puse a llorar por ti A llorar de noche y día, lo que tú no hacías por mí A llorar de noche y día, lo que tú no hacías por mí Mi novia me dio las gracias y pronto me fui a bailar Para que no crea que sus amores a mí me han de doblegar Para que no crea que sus amores a mí me han de doblegar Entre a tu huerto y corte, una flor color café Tengo amores a mí me han de doblegar Tengo amores y mejores, no orgullosas como usted Tengo amores y mejores, no orgullosas como usted Yo ya me voy de este rancho, porque yo no soy de aquí Soy de tierras muy lejanas, soy de San Luis Potosí Soy de tierras muy lejanas, soy de San Luis Potosí Soy de tierras muy lejanas, 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 soy de tierras muy Si no me quieres, ¿pa' qué me engañas? Si no me quieres, no me hagas sufrir. Si tú bien sabes que yo te quiero, y que no puedo vivir sin ti. Si te enorgulleces, porque te quiero, porque no puedo dejarte de amar. Corres muy altas, se caen del cielo, pero del suelo no han de pasar. Copa vacía, del vidrio roto, que tantas penas pudiste curar. Como la de otros curas de las mías, dando consuelo al que sufre más. Nuestros amores no son iguales, no son iguales por esta razón. Tus sentimientos no son formales, nada es sincero en tu corazón. No me despido, sino hasta luego, lo que deseo es que te vaya bien. Quizá otro día nos encontremos, y ya veremos, pues quién es quién. Copa vacía, del vidrio roto, que tantas penas pudiste curar. Como la de otros curas de las mías, dando consuelo al que sufre más. Escucha mis cantares y quejas de mi alma, que yo he venido a dar. ¡Suscríbete al canal! Yo me encontraba triste, no hallé que contestarle Tenía ganas de ver a mi dulce adoración Por el camino oía a cantar los pajarillos Como que hasta sentía lo que sentía yo Al escuchar sus cantos, sus trinos tan ladinos Así pensé cantarle a la dueña de mi amor Duerme tranquilamente, tranquiliza tu sueño Pero lleva presente las quejas de mi amor Porque precisamente yo quiero ser tu sueño Y no quiero mirarte al lado de otro amor Ya voy a retirarme, porque no puedo verte Ni tú puedes mirarme para decirte adiós Cuando me encuentre ausente, no vayas a olvidarme Ni vayas a pagarme con una fue traición Amorcito norteño Aquí está tu dueño, que te viene a cantar Entre dos acordeones, para dos corazones Que se saben amar Si me miras borracho, si me miras tomando Por tu amor a la de ser Porque tú no comprendes cuando lloran los hombres Por alguna mujer Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda el desdén Y la vida se acaba Amorcito norteño Amorcito norteño Si te robo tu sueño Al venirte a cantar Yo también me desvelo Porque sé que te quiero Sin poderte olvidar Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Se nos mete en el alma Solo queda el desdén Y la vida se acaba Y la vida se acaba Te quiero Sin poderte olvidar Me gustan tus ojos negros Regálamelos Regálamelos a mí No le hace que tengan dueño Que me lo reclame a mí Te quiero decir te quiero Y tú lo comprendes ya Que mi amor se desespera Por saber tu voluntad Poquitos aceitunados Poquita de carmesí Ya me traen apasionado El de que los conocí Ojitos que se adormecen Cuando me miran a mí No serán pero parecen Algunos que yo perdí Tú eres de las que decían Que primero había de ver Las estrellas por el suelo Que dejarme de querer Ojitos aceitunados Poquita de carmesí Ya me traen apasionado Desde que los conocí Alegre me ando paseando Dándole gusto a la vida Si te despierto cantando Vuelvete a quedar dormida Vengo a que te levantes Ya que abandones tu cama Tan solo vengo a decirte Que oigas cantar A quien te ama No vengo a que te levantes No vengo a que te levantes Tan solo vengo a que oigas cantar Tan solo vengo a decirte Que oigas cantar a tu dueño Pero cuando te levantes Verás tu calle regada Con lágrimas de tu amante Que pasó en la madrugada Alegre me ando paseando Dándole gusto a la vida Si te despierto cantando Vuelvete a quedar dormida Dándole gusto a la vida Dándole gusto a la vida Me catetiendo Yo venía a ver si podía Pero estoy viendo que puedo Un caballo corredor Nunca necesite escuela El hombre que es cumplidor Nunca deja nada media Aunque tape en el cortillo Me debe enterar al corral Me he comido puercos gordos Con timas, un costilla No soy matón ni pretenciero Pero me gusta hacer entros Me recuadra conseguir lo que yo quiero Aunque me juegue con cualquiera el corazón Por eso traigo mi riata pa' al azar La que me guste Y darle la cuesta abajo Hasta que rechine el puste Ay, riata no te revientes Que es el último jalón Y si acaso se reienta Le echaremos un botón No soy matón ni pretenciero Pero me gusta hacer entros Me recuadra conseguir lo que yo quiero Aunque me juegue con cualquiera el corazón Aunque me juegue con cualquiera el corazón ¡También se acaso se reiancimiento! ¡También se acaso se reiancimiento! ¡También se acaso se reiancimiento! ¡Sí, sí, sí! ¡Ole, velador! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Baila! 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 ¡Baila para todas las personas! ¡Que le te dieron! ¡Mir respeto! ¡Baila a los huevos! ¡Ahí la lleva, compadre! ¡Baila! ¡Los represión con ustedes con mucho cariño! Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste. Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te largaste. Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste. Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te largaste. ¡Aquí es! ¡Baila! ¡Baila! Ya te arrepentiste, ya quieres volver conmigo, yo ya no te quiero, me odio. Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti. ¡Baila! Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono. Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme. Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono. Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme. ¡Así es! ¡Lielo! ¡Lielo! ¡Uy, no más, chicos! ¡Qué ricura! ¡Celogos, celogos, celogos! ¡Fuerza! ¡Fuera, mami! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Ama, bien! ¡Fuera, tío Beto! ¡Fuera, tío Beto! ¡Fuera! ¡Fuera, tío Beto! ¡Venga, venga, venga! ¡Con las armas arriba, las armas arriba, las armas arriba, las armas arriba, las armas arriba!